Bueno, los diseños industriales en todo lo que vamos a ver hoy son muy importantes, porque se está protegiendo esa parte externa de los productos. Bueno, entonces se pueden imaginar muchas cosas. Por ejemplo, en los juegos de rock hay dados que tienen, bueno, dados que los menúes, por ejemplo, en el canal, los diseñadores de juegos de rock diseñan sus propios dados. Entonces, obviamente, es un tipo de análisis por medio del diseño industrial, que son aspectos de este tipo, en las cajas de los juegos, los controles de los mediojuegos también estarían protegidos ahí. En las figuras de acción estarían protegidas también como el diseño industrial. Más adelante les voy a mostrar aquí en Yoda y... 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 me acuerdo, para ignorar la pregunta que se muestra. Es para las figuras de acción de Star Wars que hizo Kenner también estaban protegidas por el diseño industrial. O A.P. Esa es la pregunta cerramos. Bueno, los contratos de franquicia son muy comunes en las industrias creativas y culturales, con una razón sencilla. Es muy difícil expandirse. O sea, no crean que, por ejemplo, Star Wars, Josh Lucas, Lucas Fink, una vez sobre todo, no, 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 no. No, 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 no con las grandes franquicias lo que hacen es sencillamente darles como todo ese insumo que ellos tienen para que lo puedan explotar eso es lo que así son las franquicias como trabajaban McDonald's, Subway y también como lo hacen algunas empresas del entretenimiento inclusive como Disney inclusive como lo hizo J.K. Rowling pero ella le dejó esa explotación a Time Warner o Guardian Day ellos son los que últimamente han estado explotando todos los permisos de Harry Potter pero bueno, eso no lo voy a decir ¿me colaboras por favor con la siguiente? bueno ya estamos diciendo entretenimiento, show business con lo que estamos hablando ¿puedes seguir avanzando? yo te digo ¿puedes seguir avanzando? ¿puedes seguir avanzando? primero pues ya todos estos son más o menos como términos eh de eso ya vamos a hablar ¿me puedes colaborar? ¿cuándo vamos a entrar? con la siguiente mejor dicho vamos a ver ¿qué pasa donde hay unas imágenes? por favor bueno, ahí bueno, eso era lo que yo iba a hablar voy a empezar ahora si conmigo es ya perdimos un poquito de tiempo voy a empezarles a hablar ya directamente de lo que son las circunstancias del entretenimiento que vamos a tratar que son temas específicos que vemos en ese tipo de géneros como la Comic Con como Carmeas de Bogotá del Sofá eh que son como más más de este tipo de eventos tenemos en 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 Walt Disney la multinacional que últimamente le ha jugado le ha apostado a todo tipo de impuestos es y es una de las empresas más ricas del mundo porque ha sabido hacer eso la gente estuvo bien inclusive cuando comprobó Spin dijeron ah, eso ahora van a poder a 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 Mi que entre comillas ya es también de Disney porque 백신 tuvo una contrapropuesta de otra multinacional que tiene que poner el DLC de Londres, pero pues eso no, digamos, hasta la fecha es un rumor, pero la idea es que Walt Disney le saca el derecho a Stephen Fox para fortalecer ese universo cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? Porque hubo un gran problema de licencias que existió en Marvel Comics tras la quiebra que hubo, la crisis que tuvo esa compañía de los años noventa, y se recuerda comentarla de esta manera. Resulta que cuando ellos se dieron cuenta, que ya la gente no leía cómics, a Missy le estaba yendo muy bien con las películas, en el 89 salió la de Batman, entre los 70 y los 80 las de Superman, la gente llamaba Missy Comics, Marvel Comics está prácticamente en el olvido. Una empresa que tuvo su época en los 60 y los 70, y pues Stan Lee, que siempre tuvo gran ingerencia en esta empresa, empezó a vender las licencias. Entonces él tenía un amigo que era uno del museo de Konstantin Films, que es una firma alemana. Entonces a él había llamado la atención porque Stan Lee también le gustaban mucho los aspectos de fantasía, y como en esa época Konstantin Films había hecho esta película del hombre de la brosa de Humberto Beko, entonces le digo, le apretaba un ejemplo, algunas licencias. Creo que como en los 150 mil dólares le le dio la de los cuadros fantásticos. Pero ¿qué pasó? Konstantin Films no sabía hacer ese tipo de películas. Sacó una en el 94, que no sé si alguno de ustedes la conoce, pero que fue un bodrio. Es más, tuvieron que pagar plata para sacarla de los cines, que no tenían que esa película la siguieran proyectando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? El hombre siempre se formó para Tony Centro y Fox, hablamos con Fox, y ellos le dijeron, bueno, entonces tenemos los derechos que ustedes hagan la producción o se hagan con la distribución. Entonces, los cuatro fantásticos siempre que la van a hacer Konstantin Films utiliza la colaboración de Tony Centro y Fox. Otro caso, Fox también le dijeron a los X-Men. Digamos, ¿qué hacen Marvel Studios? Marvel Studios, en cabeza de Disney, pueden tener los derechos para hacer los dibujos. O sea, las revistas que todavía se comercializan, los cómics. Pero ya cuando se trata de buscarle otros usos, pues obviamente ellos tienen que evitar las licencias. ¡Suscríbete al canal!